Hey, muy buenas a todos y estamos de vuelta con un nuevo video de GTA V Y en el día de hoy vamos a tunear un nuevo coche Como estáis viendo vamos a tunear el Entity Que me lo habéis pedido muchísimo Vamos a ver si conseguimos llegar a más de 1000 likes Que yo creo que estaría muy, muy bien si conseguiéramos ese reto Para el próximo coche que tengo guardado una sorpresa Que creo que os puede gustar bastante Así que nada, si llegamos a más de 1000 likes En cuanto lleguemos como hicimos en el anterior con el Osiris Pues subiré el siguiente tuneando otro vehículo Que tengo preparado uno bastante, bastante guay Así que vamos a ver que color le ponemos a este Pero antes de nada os recuerdo que en la descripción vais a tener una página En la cual vais a poder conseguir juegos más baratos A un precio pues muy, muy barato La verdad tenéis Call of Duty, tenéis GTA V, tenéis Fallout 4 Tenéis un montón de juegos que han salido y que están a un muy buen precio En esa página que como digo es una de las páginas que más baratas salen los juegos También códigos para Play 4, Xbox One Si tenéis que comprar lo que sería el plus y todo eso Pues también tenéis ahí lo que sería esas ofertas que están muy, muy bien de precio Así que dicho esto, os lo recuerdo de nuevo Tenéis en la descripción la página Por si no sabéis dónde encontrarla La tenéis en la descripción Así que, ahora sí que sí Vamos a tunear el vehículo Lo vamos a tunear a tope Venga, vamos a ponérselo todo Madre mía, me da pena gastarme tanto Porque sabéis que llega un DLC Y no sé exactamente lo que nos costará Vale, eso al máximo ya lo tenía puesto Esto también al máximo Que mola muchísimo El motor perfecto lo tiene a tope El tubo de escape Uff, sí, sí, sí Este mola, este mola ahí con los tres Está bastante guay Eh, el claxon no le voy a poner nada Eh, las luces sí que le vamos a poner Las de neón que ya las tenía puestas De hecho, el kit lo vamos a dejar para el último Pero ya lo vamos a... Ah, vale, ya lo tenía también comprado Uff, que bien, que bien, que bien, que bien O sea que este nos va a salir un pelín más barato El negro, perfecto Eh, la pintura, faldones Uff, esto Sí, sí, sí Esto es, esto es mola, esto es mola Y el alerón El que tiene Así que ese también se lo vamos a dejar Luego la suspensión Al máximo Eh, transmisión también la tiene al máximo O sea que perfecto El turbo también Eh, ruedas Ventanillas Ventanillas Uff, a tope A tope Así que vámonos directamente A la pintura Madre mía Quién nos iba a decir que íbamos a tener tantas cosas ya compradas Metalizado Tengo una idea En este coche De cuál ponerle Pero No estoy totalmente seguro No tengo ningún coche morado Y eso me hace Ponérselo De este color Pero luego Hay un naranja Que me gustó muchísimo en el Osiris Que no se lo puse Y que me dijisteis por los comentarios Oye, zoco me ha encantado este naranja Porque no se lo has puesto Quedaba muy bien Y era el naranja amanecer Si no me equivoco Pero Hmm Igual queda mejor el morado ¿No? Además como no tengo ningún coche morado Sí, sí, sí Oye, creo que el morado Va a ser El ganador Pero claro Aquí tenemos No, este no Este es muy oscuro Y este sí que sí Morado Ese after Queda bastante bien En nacarado Le vamos a poner Realmente en nacarado Con este color No se le nota mucho Uf, un azul Le da así un toque guay Pero A ver el verde El verde también mola El verde Madre mía tú Ojo, ojo, ojo Este naranja así También se Se le queda bastante guay Pero Se queda como ¿Cómo decirlo? ¿Cómo es el color este? Así No me gusta Porque No sé exactamente ahora mismo Se me ha olvidado el color Disculpad Pero no me gusta mucho Porque lo veo como Si fuera un coche Muy desgastado ¿No? Así Uy, este queda guay Pero lo malo es que no lo tengo Si lo tuviera Lo compraría seguro Uf, así en blanco Creo que está muy guay Creo que está Ojo Marrón No se nota que es marrón Pero queda bien Madre mía chicos ¿Qué elegimos aquí? Porque claro Blanco Digo Azul y morado Como que no pega mucho ¿No? Así que yo creo que le vamos a poner Uf Es que fijaros Que luz le da Sí, creo que el blanco hielo Está muy bien No tiene color secundario Eso es lo peor A ver ¿Cómo quedaría aquí El este de la construcción? Bueno, no queda mal Pero No se No queda mal Y no se lo pone No, no queda mal Pero Vamos a ponerle ahora Las ruedas Las ruedas Vamos a ver ¿Qué ruedas le ponemos? Porque claro O quizás Hay unas llantas cromadas Como estas Pero igual no se le puede poner el color ¿Verdad? No, le vamos a poner unas llantas de serie Y le voy a poner exactamente estas Que molan Para ahora ponerle un color Y diréis Zoco ¿Qué color le vas a poner? Muy buena pregunta Porque claro Este morado Y este azul Y Uff No me gusta No me gusta para nada Eh No sé ¿Qué color pone de ruedas A este coche? Porque claro Es solamente morado Y el color secundario Que tiene puesto Es el blanco Pero Tampoco Lo veo yo Muy Muy de blanco También las ruedas ¿No? Porque sería un poco en plan Como si no le hubiéramos tocado casi nada ¿Y el rojo? No, el rojo morado no Eh Naranja 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 Este Y si le ponemos Pintura Color secundario Naranja ¿Qué tal? Nacarato Naranja 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 Vamos a ver si lo encuentro Porque oye Igual queda bien Vale Tenemos naranja amanecer Y naranja normal Uff Creo que no está mal ¿No? Necesito salir a la calle Con este coche Creo que nunca lo he hecho Pero necesito salir a la calle Antes de acabar El tuneado Porque Hmm No sé muy bien ¿Qué hacer? Uff Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos Oye Mola bastante Queda así como Amanecer Mirad así En plan Cuando vamos por Algo más oscuro Queda Uff Queda bastante bien Queda Yo creo que bastante Bastante bien Así que Vamos a terminar Lo que sería Lo que me queda Que creo que son El color de abajo Lo que sería ¿Cómo se llama esto? Los neones Que le tengo que poner Color naranja Seguramente que sea eso Y luego De humo naranja Y ya va a ser Buah Increíble Yo creo que este Hemos acertado Y creo que está bien ¿No? Creo que puede gustar Eh Las ruedas Sí Ruedas Eh Neumáticos De diseño neumático Humo Aquí, 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 aquí Naranja Por supuesto Y ahora Eh ¿Cómo es lo otro? ¿Cómo se llama lo otro? Eh Las luces, luces, luces Aquí No Madre mía Se ha ido el mando Eh Color Naranja, naranja, naranja Aquí lo tenemos Perfecto Vamos a dar un repaso Por si se nos hubiera olvidado algo Que puede pasar Blindaje lo tenemos Carrocería Freno Lo tenemos Lo tenemos Pintura Faldones Salerón Suspensión Transmisión Ruedas Ventanillas Todo Perfecto Pues ya tenemos el coche tuneado Vamos a salir fuera Y quiero ver Como se queda todo Porque oye Creo sinceramente Que hemos Acertado bastante Con este color Es que mirad Que guay eh Y ahora mirad esto Que pasada Que maldita pasada La verdad que mola Mola Sinceramente me ha gustado Bastante El tuneado Que le hemos hecho A este coche Estoy bastante contento Con él En serio En serio eh Muy muy guay Me voy a bajar incluso Para verla aquí en primera persona A ver que tal Mira mira La verdad es que mola El contraste que le da Lo que sería lo del enacarado Está muy muy guay Así como si Como si estuviera amaneciendo Todo el rato el coche Eso me gusta Me gusta Me gusta Así que chicos Vamos a ver si podemos Como digo Llegar a más de 1000 likes Que estaría bastante bien Para el próximo Coche que voy a tunear Que Creo que os puede gustar Todavía no lo he tuneado Y Puede estar bastante bien Y luego tengo pensado Un video sorpresa Cuando tuneé Ese vehículo Porque yo creo Que os puede gustar Bastante ese video Que voy a hacer luego Que puede molar bastante Como digo Así que Estad muy muy atentos Lo dicho Si llegamos a más de 1000 likes Pues subiré el siguiente Tuneando Otro vehículo Que ya tengo pensado No me voy a meter en el garaje Porque es que me voy a meter en el garaje Para enseñaros los otros Para compararlo un poquito Pero si me meto Ya sabéis Vais a saber cual es Aunque Yo creo que ya lo sabréis De todas maneras Pero lo dicho Recordaros que Tenéis la página En la descripción También os recuerdo Muy importante Tenéis mi canal secundario En la descripción Que hemos empezado Una serie Muy Muy guay No sé si ya la habré empezado Cuando estoy subiendo este video O si la empezaré En el mismo día Pero vamos a empezar Una nueva serie En el canal secundario Así que os recomiendo Que la veáis También os dejaré En mi Instagram Que Me lo creé Hace Un mesetito O dos No sé exactamente Y de vez en cuando Voy subiendo alguna foto Donde estoy todo eso Así que seguidme Si todavía no lo habéis hecho También tenéis Twitter Y lo dicho Si llegamos a más de 1000 likes Subiré el próximo Tuneando vehículos Que va A molar Bastante Así que nada Nos quedamos aquí Con nuestro Entity Nacarado Que Es que fijaros Tío Me ha gustado Me ha gustado Hay otras veces que Digo oye Pues está muy muy guay ¿No? Pero estoy sinceramente Con el toque que le da Cuando le da el sol Queda muy muy bien Tendréis también La primera carrera Con este vehículo Mañana O quizás Hoy No lo sé No lo sé Pero mañana seguramente Tendréis la primera carrita Con este vehículo Que creo que Puede molar Y a ver si conseguimos Una victoria Como hicimos Con el T20 Que creo O con el O6 No Fue con el T20 Que tuvimos un éxito Las tres primeras O cuatro carreras Ganamos Increíble Vamos a ver si este También nos da suerte Así que nada Espero que os haya gustado Agradecería muchísimo Síguenos Si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente Adiós